Pues estamos con Miki Jordá, director técnico de la Real Federación Índica Española de Noma Clásica, y tu opinión nos vale muchísimo sobre este campeonato. Bueno, yo creo que es un campeonato, tenemos 140 caballos, han venido jinetes de toda España y lo que es importante que estamos viendo es que la calidad, especialmente los caballos de 4 o 5 años, que está subiendo bastante, tenemos mucho mejor material, la gente está montando muchísimo mejor, ya no basta como antes tener un caballo que parecía que se movía, pero bueno, si la reprise la hacía un poquito más así, más asada, no pasaba nada porque la calidad era superior, ahora ya hay que tener buen caballo y encima montar una buena reprise para poder estar delante. Y esto para el futuro es muy importante, porque si no tenemos caballos jóvenes de calidad, en el futuro no tendremos caballos para poder llegar al equipo, para poder obtener medidas suficientes para poder estar arriba. Sí, que eso es importante, que se está apostando mucho por los caballos jóvenes, que antes ya directamente íbamos al caballo hecho y... Hay que apostar por ellos, además los caballos que ya están puestos son impagables, los de buena calidad son impagables, o sea, no nos los podemos permitir, entonces tenemos que construir, tenemos que formar caballos, que es lo importante. Si tenemos una buena base con una buena calidad y vamos formando y tenemos un amplio grupo, al final tendremos un pequeño grupo que a lo mejor son los que puedan estar en el equipo y tener muy buenos resultados. Claro, claro. Y sobre todo que la técnica de los jinetes está mejorando muchísimo, muchísimo. Si vamos analizando años anteriores hacia ahora, pues ya las reprises como las montan, los trazados, la puesta en mano, etcétera, ha mejorado una barbaridad. Claro que tú eres a nivel experto y como jinete, porque son muchísimos años y han cambiado muchísimo las cosas desde que tú competías. Mira, yo cuando empecé en España es que no teníamos casi ningún sitio donde poder aprender, o sea, que tenías que ir fuera para poder aprender. Y yo creo que ahora ya se ha dado la vuelta a la tortilla, ahora ya están de fuera buscando muchos jinetes españoles, están trabajando fuera y están casi diría buscados, porque son jinetes que están funcionando bastante bien y con caballos jóvenes y de cada vez están teniendo mejores resultados, están presentando caballos en el Bundeschampionat, en Dinamarca, en las pruebas de caballos jóvenes para Dinamarca, y están con unos resultados fantásticos. O sea, eso quiere decir que hemos evolucionado de alguna manera hacia bien, pienso yo. Pero esto no es un trabajo de ahora, sino es un trabajo que viene ya hecho de equis, años atrás, o sea, esto no se hace de hoy a mañana, esto ya viene de atrás. ¿El caballo español se le está valorando también? El caballo español se le valora igual que a los otros caballos, o sea, el buen caballo español estará bien valorado, igual que el buen caballo que no sea español, que sea europeo, que no sea pura raza española, y el que no sea tan bueno, pues tampoco estará tan bien valorado, pero igual que el otro. Igual que el otro. Igual que el otro. Yo digo que da igual la raza que tengan en un principio. ¿Hemos de promocionar la raza española? Claro que sí, tenemos que apoyarla. Pero al final también tenemos que tener un equipo competitivo arriba. Sí, claro. Y los caballos son los que al final nos dicen a qué altura podemos estar y qué resultados podemos obtener. Porque si no tienen calidad, no podemos estar ahí. Digamos que realmente estamos en el buen camino, que ha mejorado muchísimo. Yo creo que sí. Hombre, los resultados ahí están. Yo estoy viendo muchos caballos en los aires de 8, de 8 y pico, 8,9 en algún caballo en El Paso, etc. Antes oíamos un 8 y todos, ¡uh! ¿Qué ha pasado? Y ahora el 8, pues ya casi es normal el empezarlo a oír, en las notas que van poniendo los jueces. Pues muchísimas gracias por tus valoraciones y que vaya bien el campeonato. Muchas gracias a vosotros. Gracias.